Hola y jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá estamos en un primer día, 114 de marzo de 2022, estamos en esta clase química, y bueno, acá la nueva virtualidad nos ha generado que lo vamos a ver, hay muchos que han conocido recién, ya conocían su voz, muchos que han conocido recién, esperemos que este año lectivo 2022 sea para todos importante y que lo podamos ver. Te voy a hacer a ver un parer a tus compañeros para que puedan verlo, sonríen los que quieren sonreír, saluden, ahí está, a la gentita, tú también mañana vas a venir, así que ya nos vamos a encontrar, ¿no? Listo, muy bien, ahora sí. Vamos a empezar entonces. Muy bien, estamos en la institución educativa particular central de Tenería, doctor, bien, este estudio, disciplina y superación son los tres pilares que se manejan en el colegio. Estamos en esta clase virtual de videoconferencia, creo que la cámara no te deja ver, ¿no? Ahora sí, mejor, ¿sí? Ya está. Soy el profesor Farrosa, el curso es química y el tema es hidrocarburos 1. Cuando hablamos de hidrocarburos, vamos a hablar del petróleo. ¿Por qué la guerra es con Ucrania, con Rusia? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sabías que hay guerra? ¿Petróleo? ¿Petróleo? ¿No? ¿No es importante? ¿Intereses políticos ya? ¿Petróleo? ¿Petróleo? ¿Petróleo, sí? ¿Poleseclado? Por ese clado. ¿Poleseclado? 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 Los hidrocarburos son derivados del petróleo. ¿Sí? Ahora, el petróleo es una, se podría decir, sustancia compuesta de una mezcla energética que ayuda a muchas cosas. El petróleo usted puede sacar medicinas, puede sacar plástico, inclusive puede sacar hasta ropas sintéticas. ¿Sí? Carteras, zapatillas, todo lo que tú conoces puede venir del petróleo. Pero ahora, se está usando la química nuclear para, obviamente, generar electricidad u otro tipo de beneficios que reciben la ciudad. Es por eso la guerra que hay con los gran hidrocarburos. Que parece que no va a acabar. ¿Nos afecta? Claro que sí. Económicamente afecta el perro. El Perú es un país dependiente de todos los cambios que hay con el petróleo. Hoy vamos a ver eso, hidrocarburos derivados del petróleo. Comenzamos entonces. Esta parte sí lo va a copiar. Solamente esto. Lo demás no lo copia hasta que yo diga. Hidrocarburos saturados. ¿Qué significa eso? ¿Qué son hidrocarburos? Son compuestos orgánicos. Acuérdate esto, compuestos orgánicos. Formados por carbono e hidrógeno. Díganme, amigo, te escucho. El título es hidrocarburos saturados. O si quieres, ponle hidrocarburos. Hidrocarburos o hidrocarburos saturados. Son compuestos orgánicos. Acá se pico la mano. Listo. ¿Está? Son compuestos orgánicos. Formados por carbono e hidrógeno. Acuérdate, ¿ah? Formados por carbono e hidrógeno. Todos los hidrocarburos tienen carbono e hidrógeno. En el hidrógeno y estructura se calcifraen alipáticos y aromáticos. Los amigos del Zoom también esto tienen que copiarlo en su cuaderno. Los hidrocarburos pueden ser alipáticos, que vamos a ver los acíclicos y cíclicos. Los acíclicos tenemos a los alcanos, alquenos y alquinos. Ya los cíclicos tenemos a los cicloalcanos, cicloalquenos. Y los aromáticos tenemos todos los derivados del benceno. El benceno, el naftaleno, el antarseno, el fenol, la anilina, el TNT, que es el trinito, trulueno, tú lo conoces como dinamita, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, te voy a enseñar los alcaldes. Terminación, amo, y simplemente vas a nombrarlo de una manera distinta. No te olvides poner la fecha, lo voy a poner acá yo, que es catorce. ¿Santo de quién? 03-2020. ¿Santo de quién? Ahí. Listo. Ahora sí, por favor. No es un manero en copia. ¿Se ve todo o no se ve todo? Se ve todo, ¿no? Creo que hay que subirlo más arriba. Vamos a ver. Yo sí llego. ¿Cuánto procesos hay? Porque que algo es. No vamos a ir leche. ¿Ahí? No vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya son dos años que le escriben, creo. Sí, ¿no? Dos años, ¿no? Prócticamente. Así que despacio nomás, tranquilo. No se vaya a deslocar su muñeca. Romper los dedos. Tranquilo. Muy bien. ¿Ya está? Seguiré. ¿Todos se han vacunado acá? Sí. Sí, no, la tercera todavía está en... No, no, no se puede. Qué bueno. ¿Cómo están los amigos del Zoom? ¿Todo bien? Confírmanme por ahí. Vamos a ver quién está. María, Damaris, Cecilia, Diego, Yanegra, Joseph, Lía. Todo bien, Nayeli, ¿está viendo? ¿Se ve la PPT, no? Sí, profesor. Excelente. Espectacular. ¿Cómo va a entrar a copiar? ¿Pasa nada? ¿Por qué no querían actuar? ¿Por qué les gusta suerte? ¿No les gusta? ¿Sí? Ay, es pánico y serio. Es verdad. Puede ser, puede ser. Puede ser. Este año se iba a ver campeonato de deporte. Pero no es campeón. Es decir, sí, no es. No es que son, esos son deportes al aire libre. No es problema. Eso no hay. No hay problema de contacto. ¿Faltó su regla? ¿De acuerdo? ¿Faltó su regla? Busca, por favor, su reglita por ahí. Si se ha encontrado. De casualidad, seguro se ha metido aquí con chica. ¿Cómo es tu regla? ¿De color? ¿De la pared? ¿Venga? No, ven. No, ven. No, ven. ¿Vamos. No, ven. No, ven. No, ven. No, ven. y por así bueno vamos a continuar ya todavía esperamos esperamos mis amigos como están los amigos del sur ya terminó muy bien Joseph Profe Kiara le encanta va a participar en los empresas estamos bien ya activamos pero si me han dicho que a usted le gusta actuar en primaria actuar en primaria me han dicho que usted actuar bueno bueno ¿ya está? ¿listo? perfecto amigo excelente la propuesta de Profex listo muy bien amigazo me parece perfecto ¿por qué no contestabas en el suma? ¿te ibas a almorzar? no 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 tú me decías hola Profe ahí te preguntás no 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 me dice chau Profe chau Profe hola Profe chau Profe espectacular ahora sí seguimos listo por si acaso esto va a tener que estar en tu PPT por si acaso en tu PPT así que tranquilo este lo copio ahora sí lo demás observan no copio seguimos seguimos por ahí la gente el sum también por lo menos listo y lo que algunos saturados también llamados alcanos escúchame podríamos hacer esto alcanos facilísimo esto no es matemática esto es teoría y algo sencillo escúchame comenzamos los alcanos características se llaman también parafinas una parafina que tú conozcas la vela vamos a decir una vela un sirio una vela misionera una vela cuando estás en tu comunión todas son parafina el laboratorio que vamos a hacer que de acá dos semanas nos estamos yendo al laboratorio al final del laboratorio te voy a enseñar a hacer velas aromáticas para que puedas entrarle al negocio de las velas aromáticas puedes hacer un negocio claro puedes vender a tus tíos o a tus vecinos ¿sabes lo que son velas aromáticas? falso perfecto con aromas aromas muy bien excelente dice Nayeli todos los enlaces entre carbono y carbono son simples acuérdate tenemos puros enlaces simples puros enlaces simples se llaman también parafinas puros enlaces simples su obligación es tetraedro o sea que forman un tetraedro o ángulo es de 109 grados por 28 minutos con respecto a ese estado físico entre 1 y 4 carbonos van a ser gases entre 5 a 7 son líquidos y 18 a más son sólidos y por último su fórmula no vale CNH2N más 2 donde n ¿qué brota? ¿qué brota? es arriba que salta baile que arriba es arriba no, arriba baile atrás ahí danza teatro sí, hay un buen tipo teatro arriba no, hay teatro hay tipo teatro hay tipo teatro así también una vez la primera vez que estaba acá porque tú sepas de todos los primeros pisos una vez que estaba acá rápido y se hace flor y no estoy corriendo y bueno será él y se les nombra con la famosa terminación ano recuerda CNH2N más 2 de su fórmula global donde n es el monocarbono y va a ser la terminación ano nada más y se prepara el laboratorio con diversos procesos y reacciones tales como la de Sabatier Clinar Luz y Col profe mucha teoría sí, pero vas a ver que esto te va a servir perfecto acá tenemos las velas aromáticas vemos un silio esas son las para ti ahora sí vamos con la nomenclatura para la nomenclatura no copias todavía vas a usar para un carbono met arégaleano metano para dos carbonos et arégaleano etano para tres carbonos prop arégaleano propano etcétera 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 hasta 20 que es eicosanes ¿de acuerdo? muy bien ¿qué pasa cuando veo radicales? escuchame esto los radicales se nombran principalmente por orden alfabético indicando su localizador hay radicales muy usuales dos conocidos hoy día el etil cuando veas así y el metil cuando lo veas así el propio ¿cómo es? ¿qué es radical? ahorita te voy a explicar este cuadrito te va a servir para todo el nombramiento después del curso o sea cuando quieras nombrar un compuesto vas a usar este cuadro nada más así de sencillo ahora sí vamos a la hora vamos por los ejercicios a ver los ejercicios no me vas a copiar el enunciado solamente vas a copiar la solución te explico porque el enunciado yo lo voy a poner en un hojito y te lo voy a mandar por la seagüe nombramiento de carburo ya tú me copias donde dice solución observa tú para nombramiento de carburo primera regla me vas a enumerar por donde tú quieras pones una cadena lineal o bien por la izquierda o bien por la derecha muy bien yo voy a nombrar por la izquierda observa me pongo números uno a los carbonos cuando veas que se repite porque veo que se repite tres veces este le va a sumar a la cantidad que hay acá ¿cuánto es uno más tres? cuatro y lo que toca el siguiente sería así ¿me entendió o no me entendió hasta ahí? te vuelvo a repetir despacito profesor despacito está bien tranquilo tranquilo cero profe si quiero comenzar al revés ya comencemos al revés no es problema mira voy a comenzarlo al revés que este sea mi primer carbono ya que este sea mi primer carbono punto cuando veo que se repite ¿cuántas veces se repite? tres veces ¿por qué veo que se repite? porque está dentro de una pared tú para que me enumeres este carbono lo sumas ¿cuánto es uno más tres? cuatro ¿y qué toca ahora? cinco ¿me entendió? a ver otro ejemplo en la pizarrita el sumo imaginemos que te ponga así CH2 un poquito más grande la letra sumo ahora sí imagínate que te ponga así ¿no? CH3 CH2 guión paréntesis CH2 y al final CH3 el convencio de un barato cuando tú quieras le voy a comenzar por acá que este sea uno que este sea dos cuando veo que se repite ¿qué pasa? lo sumo ¿cuánto es dos más dos? y le pongo acá ¿y del cuatro qué sigue? ¿entendió cómo vas a hacerlo? la gente del chat también esto viene en los examen de la misión por si acaso si vas a San Marcos Villanreal siempre vienen estas cosas Callao Laúd preguntas hasta ahí la gente del chat ¿me entendió? la gente del Zoom perdón ¿me entendió? sí profesor excelente acá ¿me entendieron? ¿me entendió Luis? excelente espectacular continuemos entonces ahora sí entonces ya saben por qué donde es 5 ahora fíjate ¿cuántos carbonos hay en total? profesor tú me has dicho que hay 5 te fijas por favor prefijo para 5 ¿cuál es el prefijo para 5? P y le agrega la terminación A ¿cómo se llamaría entonces? P P nada más repito lo pones P y la terminación A este es el famoso P ya tiene la primera respuesta ¿me entendió? si quisiera hallar su fórmula global tú vas a hacer lo siguiente ¿cuántos carbonos hay en total? 5 1 más 4 5 hay en total ¿y cómo hay los silógenos? a ese 5 lo vas a multiplicar por 2 y sumarle 2 ¿cuánto es 5 por 2? 10 más 2 más 2 si acabó listo ¿se entendió? ¿no se entendió? dime la verdad no me mientas cuchicuchi tu cerebro te sientes mal parálisis espacial que está dando perfecto muy bien amigo muy bien dicho profe ¿por qué ha hecho esto? ¿qué está hablando? ah ya esto sale de acá esto sale de acá ¿te acuerdas que su fórmula global era esta? acá lo pusimos su fórmula global es C H 2 N más 2 si N vale 5 multiplica 2 por 5 más 2 o si no quieres hacerlo con fórmula cuenta vas a contar mira ¿cuántos carbonos hay? tú me has dicho acá hay 5 ¿por qué no me doce? ¿cuántos hidrógenos hay? cuenta 3 este 3 multiplica 1 ¿cuánto es 3 por 2? 6 3 más 6 9 más 3 que hay acá 12 ¿entendió? pero para que no me hagas eso a la cantidad de carbono lo multiplicas por 2 y le sumas 2 nada más así de agresivo muy bien cómeme por favor la solución rapidísimo pones ahí ejercicio de aplicación y cómplense el ejercicio número 1 yo no me cómplense el enunciado donde dice se nombra eso no me cómplen solución de frente vamos vamos muchachos vamos no se duerma atrás se duerma yo creo yo vamos rápido la gente del sur todo bien amigo está mal atrás señorita todo bien perfecto aquí se me ha acostado hoy 3 de la mañana si te levantas 3 de la mañana te levantas a las 6 siempre lo juro por dios bueno te vas a bueno ahora si vas a tener que dormir temprano 3 de la mañana creo que es un poquito muy tarde un saludito para que participen entonces en 3 son saludos son pedidos de salud listo me dice rapito por favor un saludo Gracias. PENTA. 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 Ya está, continuamos. La gente chat también. ¿Cómo vamos? Ok. Para mí. Muy bien, amigo. Para sí. Ya está, comenzamos, seguimos. ¿Te parece? Amigos, te espero, te espero que te guste. Vamos a ir con ganas, no se ver más. Amigos atrás también. Con ganas, con ganas. Vamos, vamos. Usted puede. Sí. 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 Ya está, continuamos entonces. Empezamos, seguimos entonces. No se canse. ¿Están cansados? Sí. Más o menos. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Has tenido educación física? Sí. Ah, bueno. No me mientas, ah. Ah, eh. Ha, 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 ha. Ha, ha, han corrido en el recreo, wey. vamos con la otra son poquitos más, no son muchos problemas son listos, solución nombré los siguientes cerocarburos ya, por ejemplo, es un compuesto ramificado ¿por qué ramificado, profesor? porque tiene una ramificación por ejemplo acá vas a tener que nombrar de la siguiente manera primero, me vas a nombrar la cadena más larga mira como lo cuento uno, dos tres también puede ser, uno, dos tres, cuatro va ganando la de cuatro uno, dos, tres cuatro entonces, puede la más larga la de cuatro, puede ser de esta forma o puede ser de esta forma usted escoge, pero que siempre sea la más larga ¿entendió? lo encierra yo voy a escoger de esa manera y lo voy a encerrar voy a encerrar voy a hacerlo con azulito lo voy a encerrar todo lo que sobra todo, todito, todo lo que sobra va a ser radical pregunta del mío ¿este radical cómo se llama? vamos a recordar eso no te preocupes por acá está cuando veo CH3 ¿cómo se llama? metil cuando veo CH2, CH3 metil nada más metil entonces profesorcito a este lo voy a llamar metil excelente hasta ahí todo bien derrame necesitas agua te falta el aire todo claro escúchame cadena más larga y lo que sobra es radical perfecto sigamos ¿por dónde vas a comenzar a enumerar ahora? por lo que tú quieres no, mi amigo no es donde tú quieres ahora va a ser cuando esté más cerca del radical imagínate que tú estás en este caminito acá estás parado tú justo acá donde está radical aquí y tienes dos salidas vas a escoger la salida más cercana déjala más cercana por la izquierda o por la derecha por este ladito donde dice A o por esta salida donde dice B ¿dónde está más cerca? la A la B la A pues no entonces aquí vas a terminar menos entonces tú vas a buscar donde esté más cerca al comienzo de la cadena y también la gente en su mosca dice entonces yo voy a comenzar a enumerar por acá vamos a nuevamente poner lo que se ha borrado no se preocupe esta es mi cadena principal todo lo que sobra radical y voy a comenzar a enumerar donde está más cerca la cadena en este caso por acá comienza 1 2 3 4 5 ahora ¿cómo vas a comenzar a nombrarlo? sencillo para que tú nombres esto primero comienza por el radical el radical ¿en qué carbón está? ¿en qué número de carbón está? en el 2 entonces comienzo a poner así mira cómo lo voy a comenzar a nombrar sería 2 metido ¿hasta ahí me está entendiendo? vuelvo a repetir encierra tu cadena principal todo lo que sobra radical ¿qué sobra? metido ¿cómo se pone en comienzo a nombrar? con el tema acerca de radical al comienzo de la cadena dijimos que era por acá 1 2 3 4 una vez que comienzas a nombrarlo comienzas a nombrar primero el radical el carbono ¿en qué radical está? en el 2 en italiano en el 2 pregunta una vez que ha nombrado el radical ¿qué hago? cadena principal ¿cuántos carbonos hay en tu cadena principal? ¿cuántos carbonos hay? 4 prefijo para 4 me voy a mi tablita ¿cuántos son 4? boom y agrega la determinación ¿cómo se llamaría? butan y se acabó así vienen en los exámenes de admisión usted puede ingresar usted es capaz usted puede butan ya quiero que me diga su fórmula global vamos a ponerle bien ese butan ya no me busco la ¿cómo será su fórmula global? cuenta cuántos carbonos y cuántos hidrógenos que nos hay en total cuéntamelo cuántos carbonos hay en total todos todos los carbonos que encuentres ¿cuántos hay en total? ¿cuatro o cinco? cinco con el de abajo cinco ¿cuántos hidrógenos hay ahora? uno ya truquito multiplícalo por dos al cinco y súmale dos dos perfecto si no me cuentas tres más dos son five más uno seis más tres son nueve más tres son dos exacto ¿me entendió? lo ve difícil ¿y a quién va a tener acá medicina? muy bien esta cosa viene de medicina ingeniería industrial química pura biólogo ingeniería alimentos ingeniería mental ¿enfermería? ¿enfermería? te vas a estudiar algo ¿no? propio lo demás bueno química no viene en todos los días pero si vas a ingresar a una universidad nacional sí te va a ver muy bien muy bien la doctora de medicina felicitaciones es una carrera muy bonita de medicina imagínate con estas medicinas creo que a partir del segundo año va con el uniforme blanco son distintivos muy bien yo les digo para los demás ¿ustedes que han estudiado amigo Luis? ¿ya han pensado estudiar? muy bien es normal un parte está indecisa yo por ejemplo un tiempo cuando tenía tu edad quería ser cantante firme me fue a probar a tres orquestas nunca le pasaron me dijeron te vamos a llamar nunca le he llamado ah también claro tienes cantante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucha fe nomás Y disciplina ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? 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 ¿De dieta? No creo que sean más de dos días, como han dicho por ahí, ya, ya, vamos con la 3, 3 y última, ya, vamos a hacer 3 nada más hoy día, última semana a seguir, vamos con la 3, la última, vamos, no se canse, mis amigos del Zoom, cuánto tiempo me estoy despierto, porque acá me están contando dos días, mis amigos del Zoom, cuál es lo máximo que está quedado despierto, nadie nunca se quedó despierto ahí, más de, más de un día, vamos a hablar con Jeremy, mira el siguiente problema, observa, listo, vamos, 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 con ganas muchachos, con ganas, ya acaba, es el último, el último, acá me dice, Jeremy, justo me sale ahí, yo propio, justo hemos hablado de Jeremy, Jeremy me dijo que sí, ha reconocido. No, sino que Jeremy, hemos preguntado, si, estás quedado, estás quedado todo un día sin dormir, Jeremy ha secado, y se puede decir con la verdad y del día, se ha dicho que un día no, no, yo, mira, bueno, no soy doctor, pero yo asumo, que te debe doble la cabeza, dicen que sí te dejaste calor crudo cuando no duermes, bueno, 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 claro, ahora sí, listo, vamos a seguir entonces, vamos a seguir, vamos a seguir, listo, ahora sí, vamos para la última, no, se supone que el Ministerio de Educación anda, lo que pasa es que no pueden entrar por el aforo, ya cuando comiencen a ver que está bajando, ya van a ver todo, no, sí, todavía hay, todavía hay, no, ya sería todos los días, ¿cuándo? todavía está en mayo, en junio, eso rige el Ministerio de Educación, ya vamos con la última, a ver, con así, ya, ahí atrás, estamos, listo, igualito, mira, cuéntame la cadena más larga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, va ganando plato, mira, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya va ganando 5, yo voy a hacerlo así, lineal, ya está, no, el lado es de otro lado, de otro lado, ya está, ahora sí, todo lo que suele radical, dime por favor, este radical, ¿cómo se llama? Metil, excelente, Metil, ¿en acá también cómo se llamaría? Metil, excelente, 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 ya cuidado ahí, ya está el silencio, ahora sí, vamos a ponerle su nombre, metil, metil, excelente, ahora sí, te vas a comenzar a contar, cuando esté más cerca los radicales, al comienzo de la cadena, si fuera los caminos, este fuera A, este fuera B, ¿por dónde está más cerca? ¿Por A o por B? Por A, por A, entonces vamos por A, uno, mira acá, mira acá, dos, mira acá, tres, mira acá, cuatro, y cinco, en italiano, cinco, claro, en italiano es cinco, ahora sí, no vean los radicales, profesorcito, en un radical, yo lo veo en el número dos, otro radical, en el número tres, entonces vamos a nombrar, escúchame, mira cómo va, nombramos, sería, dos, metil, ya nombré el primero, el que sigue, tres, metil, ya nombré los dos, ¿hay más radicales que nombrar? No, ya no hay más, ahora sí, nómbrame la cadena principal, ¿cuántos carbonos hay en la principal? ¿cuántos carbonos hemos contado en total? Acá en total, en lo que esté cerrado, ¿cuántos carbonos hay? Cinco, prefijo para cinco, pene, y la vegas a, ¿cómo se llama entonces? Pentano. Pentano. Nada más, así de fácil, así de sencillo, sería el pentano. Si te pidiera, su fórmula global, si yo te pidiera, su fórmula global, vas a contar todos los carbonos y todos los hidrógenos, ¿cuántos carbonos hay? Siete. Siete, multiplícalo por dos y súmale dos. Dieciséis. Dieciséis, profe, no te creo, cuéntalo, a ver, cinco, seis, siete, hidrógenos, tres, cuatro, cinco, más dos son siete, más tres son diez, trece, dieciséis, se acabó. Cópialo hasta ahí, por favor, y no vamos a quedar. Muy bien, como siempre, es un gustazo, la próxima semana serio, bien amigos, ya saben, por favor, no soy tu tutor, pero te quiero como tal, pórtese bien, quiero escuchar buenas cosas, cuándo es un salón positivo, participador, democrático, empático, de muy buena onda, así que esperemos esa parte. Amigos del Zoom, ya nos vamos a encontrar el día de mañana también con ustedes, bueno, en mi caso el día jueves, yo sé que mañana van a estar por acá, divéstanse mucho, ya saben, cumplan los protocolos, por favor. El COVID todavía existe, sí, profesor, todavía está presente, no podemos decir que no está todavía, no podemos ir por eso, no podemos ir por eso, no, esperemos que, desaparezca el punto, bueno, su salón está muy bien, ¿cómo lo dice salón? Al lado, fresco, creo que los bloques también pertenecian a ustedes, que hoy ya te van a dar un tratado, o tú tienes que traerlo, bueno, ¿no te acuerdo? ¿sí? No, lo que pasa es que ya, las ventanas tienen que estar abiertas por protocolos, ya la puerta, la puerta está cerrada, tiene que haber ventilación. ¿Quién, quién, quién? 10 minutitos. Por eso, todo tiene unidad, todo tiene unidad, ya está, ya jugando, no hay problema, ahora tienes que estar desentrado, estar centrado, y tratar de aprender lo más posible de todo. Muy bien, ahora sí, no despedir mis amigos del Zoom, cuídense mucho, un fuerte abrazo, Dios me dio. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego, profesor, que te haya buen día. Chao, 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 chao.